Caminito He venido por última vez, he venido a contarte mi paz Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y funcos en flor Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito, amigo, yo también veo Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos y grito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar, que en mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cartos, el apago del tiempo de tu ella borró Yo a tu lugar lo quisiera ver, y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue, triste vivo yo Caminito, amigo, yo también veo Caminito, amigo, yo también veo Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, caminito, adiós Caminito, adiós Gracias.